No voy a decir en ningún programa del mundo lo que yo viví en esa sala, lo que dijo ella sobre su estado mental. Os podríais caer al suelo si os explico todo lo que dijo argumentando que es la víctima. Yo estoy pagando las consecuencias de haber defendido a Shakira en el mundo entero. Me parece súper injusto, el lunes vamos a apelar. Estoy decepcionadísimo con la justicia española. ¿Qué pasó, Jordi, con la dirigencia judicial que tuviste con Piqué y con Piquetía? ¿Dado por menor que ese novelón que se vivió en España por cuenta tuya y de tus acciones, según Piqué y Clara? No me lo esperaba, la verdad. Entramos en sala, Piqué se retiró de la causa, dijo que no quería seguir adelante con la denuncia, se quedó sola Clara Chía. Clara Chía entró en muchas contradicciones, pero muchísimas, Ariel. Dijo que en un año me había visto tres veces y el juez le dijo, pero si le ha visto en tres ocasiones, ¿por qué se siente acosada? ¿Cuántos reportajes le ha hecho a usted? Yo le digo 30. ¿Y por qué le ha visto solo en tres? Digo, porque soy paparazzi y yo hago fotos a larga distancia. Mi trabajo es pasar desapercibido. Yo soy como un detective privado. Lo que pasa es que esta señorita, las fotos que yo le hago, no deben ser de su agrado, no se debe ver bien en las revistas por el motivo que sea y lo que está impidiendo es mi trabajo. Y la fiscal fue muy dura, que no se podía coartar el derecho a la información, pero Ariel, yo no sé qué ha pasado, no me expliques qué ha pasado. Esta tarde ha llegado la resolución, me ha venido la policía a mi casa a traer la sentencia, me han puesto una orden de alejamiento contra Clara Chía, no me puedo acercar a 400 metros. Solamente tres meses, esta restricción, me parece súper injusto. El lunes vamos a pelar, va a haber un recurso en la corte. Solamente es con Clara, con Piqué, no, cuando el famoso realmente es Piqué, no es ella. Esta chica es la primera vez en 17 años que yo llevo en esto, que me pasa. Yo he fotografiado a Will Smith, a Cindy Crawford, a Earl McPherson, a Madonna, que realmente son gente importante, no Clara Chía. Y me parece insólito, me parece que crea un precedente malísimo en España para el mundo del periodismo. Vamos a ver, no hay sentencia firme, pero estoy decepcionadísimo con la justicia española. Oye, Jordi, ¿Piqué la dejó sola? Piqué la dejó sola, y os voy a decir una cosa para toda Colombia, para que veáis cómo es Shakira. Este señor, Gerard Piqué, dijo en la corte que había una segunda demanda contra mí por haber fotografiado a sus hijos y no pixelar de las caras y tal. Y el juez le preguntó, señor Piqué, los niños son menores. Esta denuncia la pone en nombre también de la madre, es decir, la madre también denuncia al señor Jordi Martín y dijo, la madre ha decidido no denunciarlo. ¡Ah! ¡Muy bien! Pero bueno, Jordi, ¿Qué edad? ¿Qué edad? ¿Qué edad? ¿Qué edad? ¿Cómo te sientes tú con esta situación? Yo, yo te lo digo, yo estoy pagando el pato. Yo estoy pagando las consecuencias de haber defendido a Shakira en el mundo entero. Es decir, ellos no me quieren, o sea, Piqué y Clara tienen claro que yo he defendido a Shakira en el mundo entero, que he sacado información muy beneficiosa para Shakira, y que ha perjudicado gravemente la imagen. Según ellos, de Piqué y de Clara, yo creo que la imagen se le han deteriorado ellos mismos. Clara decía que se metía dentro de un matrimonio una familia con dos hijos, y no puedes victimizarse, no te puedes poner ahora aquí la bandera de soy víctima a llorar dentro de un juzgado. Y te voy a decir una cosa, Máfer, por respeto... Dentro de sala, se puso a llorar, dijo que se estaba mareando, que ella es víctima de todo, que ha cambiado sus hábitos, que ya no puede salir a comer a un restaurante, sino que su mamá le tiene que llevar un tupper con comida. Entonces, todas esas salidas que hemos visto cuando va al restaurante, pues nada, pues me lo habré inventado yo. Bueno, el juez me dijo, señor Jordi, ¿usted cree que Clara está utilizándole a usted para atacar a la otra parte, en referencia a Shakira? Y yo dije, pues claramente sí, un poco en tono de broma lo de claramente, el juez hasta se rió. Barbaridades que ha dicho Clara Chía en sede judicial, barbaridades que el Ministerio Fiscal no se lo ha permitido y no se lo ha tenido en cuenta. Le ha dicho, señora Clara Chía, sus problemas psiquiátricos no son derivados de Jordi Martín. Este informe psiquiátrico no le doy validez ninguna porque usted no ha traído hoy aquí al psiquiatra a que testifique. ¿Vale? Entonces el Ministerio Fiscal ha sido muy duro, o sea, en todo momento ha defendido la libertad de expresión, la libertad del periodismo libre, de que estoy en la calle y me ha hecho una pregunta que me ha gustado mucho porque Piqué y Clara dicen que yo solamente me dedico a fotografiarles a ellos. Yo le he dicho a su señoría, señoría, mire mi Instagram, Tom Hanks, Bruce Springsteen, Leo Messi, Barack Obama, Michelle Obama, no sé, Sheila, la famosa Sheila de Camilo VI, o sea, en un mes yo he estado solamente con Clara Chía. No. Clara Chía, según ella, dice, es que tengo fobia a la prensa, tengo fobia a la aparición mediática. Como le ha dicho la fiscal muy bien, señora Clara Chía, y como tú has dicho ahora, Lili, hace menos de un mes tu pareja, Gerard Piqué, que tiene 30 millones de señores de Instagram, colgó una foto de ambos. Entonces, si tienes fobia a la prensa, fobia a la aparición mediática, tu pareja que no cuelgue una foto contigo, que la cuelgue solo. Fíjate que ha caído en muchas contradicciones porque ella dice que los problemas psicológicos los tiene desde septiembre del año pasado. Y la psicóloga, y perdón, y el Ministerio Fiscal le ha dicho, pero señorita Clara, si la primera foto que Jordi les hace a usted y al señor Piqué es el 22 de agosto, ¿cómo en menos de un mes usted tiene crisis de ansiedad y fobia y cambia sus hábitos? Yo entiendo que tiene 23 años, que es una cría, que entiendo que es una chica, que hasta yo le he dicho al juez, señoría, que yo entiendo que es una pobre chica, que es pequeñita, es inmadura, que todo esto le viene grande, que aparte Shakira es un monstruo lo que tiene detrás, es un ejército de fans que han ido contra Clara, porque sinceramente, yo lo he dicho aquí, tú también, Lili, has defendido a ultranza este tema, Clara no puede ir de victimismo, con ese victimismo por bandera, cuando se ha metido en un matrimonio. Él ama a Shakira y yo ayer la amé un poquito más. Ayer en sala me enteré que Piqué me ha demandado, me ha puesto otra demanda, ¿otra? por hacer fotografías a sus hijos. Ya. O sea, Piqué te da otra demanda, aparte de los que ya tienen esos 36 pollos, por fotografiar a sus hijos. ¿Y qué ha pasado? Sí, entonces le pregunto al Ministerio Fiscal y al juez, pero Gerard, entonces aquí hay un cruce de demandas, y en esta demanda nueva, usted demanda en nombre de sus hijos, pero ¿y la madre ha denunciado? Gerard Piqué dijo, la madre no ha querido denunciar, Shakira no ha querido denunciar. Es decir, y para que esto pueda tener efecto, las dos partes tienen que estar de acuerdo en... ¿Tiene que estar papá y mamá en la denuncia? ¿Así es? No, 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 pero me ayudará, no, pero me ayudará. No, pero escúchame, pero... No, pero te vuelvo a repetir la pregunta, ¿por qué Piqué se retractó? ¿Por qué se echó para atrás en la del acoso? Pues mira, Gini, yo entiendo que porque como lo iban a perder, pues a lo mejor para no hacer el ridículo él y que lo haga clara, es que no lo sé, de verdad. Además, te había puesto una hora en alejamiento de 3.000 metros y luego dice que pidió, cambió por uno de 1.000. O sea, ya no te quería tan lejos. Sí, pero Rodrigo, pero el Ministerio Fiscal dice, pero señoría, aunque sea de 1.000, no se puede poner, porque si lo ponemos de 1.000, Jordi no puede hacer fotografías a más de 1.000 metros. Claro. Estaríamos coaccionando su trabajo, su trabajo, y no solamente su trabajo, sino como ciudadano para pasear libre por la calle. Ahora, Jordi, no pusieron ninguna orden ni de restricción ni de alejamiento ni nada, nada. ¿Cómo terminó esto, Jordi? Al final, después de decirte todo esto que nos sirva también, por ejemplo... Hizo un alegato de 20 minutos y le dijo, señoría, yo me opongo, no lo veo nada claro, no veo indicios de delito, veo que a un periodista no se le puede coaccionar, porque este señor hace su trabajo durante 17 años, trabaja para programas tanto en Latinoamérica como en Estados Unidos, como agencias, y me dijo en la fiscal, le dijo, señorita Clara Chía, usted cree, y a Gerard Pique, a los dos, ¿ustedes creen que Jordi Martín se dedica 365 días a trabajar con ustedes? Sí. Bien, le digo, señoría, ¿quiere que yo le traiga mi pasaporte? Que en el último año he trabajado en 13 países, me fui a la guerra de Ucrania, o sea, de verdad, Turquía, tal. En el último mes he hecho Barack Obama, Leo Messi, Michelle Obama, Bruce Springsteen, Tom Hanks, la actitud de Clara es, siendo fobia, acoso, no puedes salir de casa, es una actitud... Es una mosquita muerta ibérica, hay en todas partes. ...de una niña que debe madurar, que debe madurar. Ya basta, basta de que los hombres nos sintamos tan indefensos en un juzgado, cuando una mujer se pone a llorar por cuatro chorradas. ¡No están para eso! Los juzgados están para juzgar violaciones, asesinatos... Pero ahí están para ponernos en su sitio. ...a más allá. Quiero decirte una cosa, que Clara Chía aún sigue diciendo que Shakira sigue metiendo, que bueno, como que no acepta, que no supera la presencia de Shakira en la vida de Piqué, ¿no? Y claro, yo digo, pero si es que es la madre de sus hijos, es que hija de mi vida, vas a tener que tragar con eso el resto de tu vida, si quieres estar en lo de Piqué. Y bueno, ¿os acordáis que Clara fue una clínica en crisis de ansiedad y tal? Pues ella sigue diciendo que tiene crisis de ansiedad, que se ve superada cada vez que baja a la calle, que no quiere pasear por el centro de Barcelona porque los paparazzis la siguen, y por eso decidió Clara... ¿Y qué pensaba que iba a pasar, no? ...vámonos a Abu Dhabi, que Abu Dhabi es un emirato árabe donde no se permite, donde no es legal hacer fotos robadas y no vamos a tener paparazzis. O sea, esta chica tiene una psicosis en contra de los paparazzis que no la dejan vivir. Sí, pero es raro que trabajes al lado, que le lleves la carrera, que manejes, que sepas cómo se mueven sus cuentas, los millones, ¿no? Que sepas que se les... bueno, la pareja, no el esposo, pero la pareja de más de una década de Shakira con quien tiene dos hijos, y pensar que si metes a tu casa y encima te comes la mermelada, te hacen una canción que se convierte en éxito mundial, va a tener récord Guinness, tú vas a salir a la calle y vas a tomar un helado y nadie va a girar a mirarte. O sea, esa chica en donde vive, en donde habita. Rodrigo, permíteme decir...